De su lado, el director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Porfirio Peralta, anunció una puesta en marcha de la iniciativa que busca reactivar las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia. Con el otorgamiento de 2.500 millones de pesos en préstamos con bajos intereses, se espera reactivar el sector industrial que ha sido el más golpeado por la actual crisis sanitaria. Y estamos ya recibiendo, fruto de los anuncios que se han hecho, muchísimos pequeños y medianos empresarios y microempresarios básicamente. Y las condiciones son, hay que tener un pequeño negocio, en el caso de los emprendedores, una idea de un emprendimiento. Y en el caso de las pequeñas empresas necesitamos la certificación de clasificación de industria y comercio y la certificación de que estaban utilizando fase 2 en sus empresas. Bueno, sin duda alguna el industrial, el industrial es el más afectado. Porque el comercio, aunque con su limitación de horario y eso, la gente ha seguido comprando sus alimentos, sus bebidas, sus necesidades. En sentido general, porque el sector gráfico no tiene que suplir, ni siquiera se están haciendo promociones ahora mismo. El sector textil ha subido una gran baja por la falta de uniformes y actividad cotidiana. El calzado no tiene a quien suplirle tampoco. Los montos de los préstamos serán desde 300 mil pesos hasta 7 millones con tasas de hasta un 6% y con un periodo de gracia de 6 meses en el pago de los intereses y hasta 72 meses para pagar.